Pares es el nombre elegido por el Ministerio de Cultura para su nuevo estreno mundial. Se trata del portal de archivos españoles y cuenta nada más y nada menos que con 19 millones de imágenes y 1,7 millones de documentos históricos. Además, hurgando un poco, nos hemos topado con un catálogo de pasajeros en el Archivo General de las Indias, cartas de la Familia Real y carteles de la Guerra Civil. Así que, sea cual sea vuestra afición, podéis pasaros horas y horas busca que te busca. La utilización del archivo es gratuita, aunque no está muy claro si también lo es la reproducción de los documentos.